Hola, ¿qué tal? Soy vuestra profesora en este módulo que va a versar sobre el coaching ejecutivo y el líder coach y más concretamente sobre el líder coach En él vamos a tocar de alguna manera las capacidades que tiene o que debe tener un líder coach vamos a establecer las diferencias y luego vamos a tocar brevemente el paso por la inteligencia emocional y la inteligencia emocional aplicada al trabajo así que espero que os guste que disfrutéis de él y sobre todo que aprendáis mucho Gracias por ver el video